¡Eh! ¡Te voy de paseo con papá! Por cierto, Yumi, ¿por qué has querido quedar conmigo aquí y precisamente hoy? Señor Noara, es que esta noche llora... ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y ahora el plato especial del día. ¡A la despertar! ¡Que es divertido! ¡Jugar a la llorar! ¡Papá! ¡Papá! ¡A la despertar! Estoy cansado porque últimamente no paro de hacer horas extra... Sería un despilfarro gastar gasolina porque sí. ¿Y te sentará bien hacer un poco de jaquit? Sí, claro. Eso mismo digo yo, nene. ¡Qué morro tiene Gima! ¡Ella siempre en el carro, hijo! Ya, vamos, que lo único que haremos será dar vueltas en objetivo. ¿Cómo se llama? Y no sé, ¿qué quiero decir? Gimawari. Hola, Gimawari preciosa. Y yo me llamo Shinozuke. ¿Ves? Esto, hasta hace poco yo también era un bebé como ella. Es tan adorable. ¿Por qué no le has pedido su e-mail? ¿Qué hago yo con eso? Lo más tranquila posible. Además, no pienso usar a mi propia hija para ligar. ¡Oh, qué riquita! A mí me gusta que me llamen Shin-chan. También. ¿Y qué gano yo con eso? Pues hacerte amigo suyo, está clarísimo, ¿no? Ya te lo he dicho antes. ¿Y cómo es que a tu edad solo piensas en eso? No te las ligas porque son del barrio. A ti sí que no hay quien te entienda. Venga, sigamos. ¿Gima? ¿Dónde estás? ¿Gima? Lo que me faltaba. Aparto la vista un momento y ya la tenemos liada. Al cual no vale. ¡Deprisa, papá, venga! Con risa en tamaño mediano. Y yo en tamaño grande. ¿Oh? Era una broma. Una hamburguesa con queso. Venga, que débole un sitio que otro. ¿Pero qué hace, Jelky? Ven aquí. Disculpe. No pasa nada. Tiene toda la pinta de haber sido abandonado por... ¡Qué rico! ¡Hija, ven aquí! Ven, ven. Uy, estoy tan lleno que me han traído hasta que me lleves a casa en brazos, papá. ¡Qué crío! Vaya cosas que me dices. ¡Está bien! Me has convencido. Te llevaré a caballito. Venga, eh. Venga, si nos suques. ¡Eh! ¿Pero podemos usar el aparcamiento? Culo, una semanita más o menos. ¿Eh? Pero, cariño, me había... Tendremos que buscar dónde aparcarlo. Shin-chan, por favor, mira si voy bien por la izquierda. Por aquí vas bien, vas perfectamente. Dale, dale. Ha faltado bien poco para que aplastases al monstruo del culo. ¿Qué? ¿Cómo va la cosa? Bueno, ya lo veis. ¿Y qué hacemos ahora, misa? No podemos dejarlo aparcado en la cara. Bueno, si queréis, os prestamos la nuestra. Últimamente no la usamos. No os cobraremos nada. Adjudicada. Bien. Bueno. Pero tienes el carnet, ¿verdad? Te dejaré una llave del mío. ¿Lo necesitaremos? Por si tenéis algún problema. No es que no puedas conducir, ¿verdad? En poder. ¿A qué no? Al día siguiente. Sí que no iban a usarlo, ¿eh? ¿Ah, sí? Vaya, pues, qué bien. Qué bueno. Ahora no puedo salir. Menos mal, no se ha roto. Mira que tiene suerte el condenado. ¿Pero qué tienen en la cabeza? Vamos a recuperar nuestra llave. Anda, si sois vosotros. He oído voces y pensaba que sería algún gamberro. Creo que será mejor que os la devuelva. Si tuviera algún accidente, nos meteríamos en problemas, ¿no? Y no necesito... Lo tienes controlado, ¿eh? Está un poco lejos para ir andando. Pero para ir en coche resulta perfecto. Ir Michi podría sentarse entre las sillas. Pero solo en el caso, ¿vale? Está bien, Michi. Vámonos. Yoshirin, no puedo hacer eso. No puedo ir yo sola. Si no estás a mi lado, el sushi... Está bien. Dejaré a Misai y a Michi en el restaurante y volveré a buscarte, Yoshirin. ¿Te parece buena idea, eh? ¿De verdad? Sí. ¿Y leer de compras en el coche, a que sí? Pues sí. Pero no avanzamos nada. Esta carretera está siempre... ¿Tengo cara de transportista o qué? ¿Por qué no alquilamos una plaza y punto, mujer? Ya solo quedan cuatro días. Aguantaremos. Te he limpiado el coche para agradecerte el favor de ayer, Misai. Gracias. Bata. Oh, la tienda Goods Camera está al lado de ese supermer... Mira, puedo usar su aparcamiento. Supermercados Ultra. Ahora voy a comprar el juego y... ¡Aaah! ¡Pero de dónde sale ese mejante cosa! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah!